Marley, que toda la vida ha tenido trabajos divertidos, de risa, de jajá, de viaje por el mundo, de comer cucaracha, mirá como me río, esta vez le ha tocado un trabajo no tan grato. ¿Lo está pasando mal? Imaginate que le toca en este reality, gente que se ha preparado toda la vida, desde chiquitos, por ahí, para participar en un casting y después en un reality, y les acaban de decir, estás despedido. Es como una ronda de perdedores, pobre. Y es el que lo agarra y lo tenés que lamentar, bueno, vos sos muy joven, vas a tener oportunidad, es toda esa cosa que la debes tener guionada, pobre. Pero hay que poner la cara ahí, no es fácil, mirá. Parece que los altibajos laborales en nuestra farándula están a la orden del día y el desdichado Marley pasó de pasearse alegremente por la Torre Eiffelo, las playas de Grecia en Por el Mundo, a oficiar de asesor terapéutico de participantes y familiares frustrados en la voz. Un laburo poco gratificante, que el resignado conductor no sabe muy bien cómo pilotear. Miren el video porque no lo van a poder creer. Vamos a verlo. Corazón, vos el tuyo me entregaste Con engaños hacia el mío, prendalo, despedazaste ¡Cállate, carajo! La chacarera de un triste ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora Dios mío, siempre te faltan cinco palpizos Amigo, mi hijo Me hiciste muy bien, el consejo de Soledad estuvo muy bueno también No importa un carajo, tómatela, te dije ¡Es esto! ¡Es una roca! Tengo miedo que termine muy mal esto Hola, ¿cómo estás? ¿Lo disfrutaste? Amper el tío, mirá Me encantó Bueno, eso es lo importante, que lo hayas pasado bien Siempre se puede volver Siempre se puede volver Eso no te lo pasaría Ya va, ya pasó Me apenó Por eso no me di vuelta a Sol, pero lo hiciste precioso Gracias, gracias, a la próxima Soledad ¡A cruzar los dedos! Felicitos ¡Qué pitufo este! ¿Todo bien? Muy bien Bueno, ¿cómo viviste la experiencia? Bien, muchos nervios Sí, claro Bueno, y aparte tenés 20 años, sos chiquita todavía Cuidado, ¿eh? Que le dé más Me gustó mucho lo que hiciste, ¿no? Muchas gracias Me alcanzó para darme vuelta, pero quiero felicitarte y agradecerte la música que nos trajiste Bueno, muchas gracias ¿Pero por qué no se van a la mierda? Duros 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 ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Por qué estás desilusorado, no? ¿Por qué estás desilusorado, no? Andas tú y papi Somos horas de la madre ¡Tacón! ¡Tacón! ¿Sí? Pero bueno, me pasó ahí algo en el final que no me terminó de definir Gracias Pero te felicito de todas maneras Gracias Por haber venido ¡Échala! ¡Échala! ¿Cómo estás? Venga esa mano, ¿no? ¡Perozo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me contaba tu mamá que tenías un problema en las cuerdas vocales justo ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy recuperando de un hiatus longitudinal Pero compras comida hecha ¿No ha pasado que gente en las anteriores versiones no pasó por un problema en la granta? Y hoy ha vuelto y entraron, así que... ¡La comida! ¡La comida compras hecha! Y además... De no caer en la sombra Todos muy atentos, falta que alguno golpee ese botón ¡Claro, boludo! ¡Bien, hermano! Una experiencia nueva, alguno golpee en la vida para siempre ¡Mucha suerte, eh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas suerte, eh! ¡Muchas gracias! ¡Tú pensé tan p***, m***o! Marley consuela hasta al perro de la familia Pero al pobre Marley ¿Quién lo contiene, eh? ¡Dale, Marley! ¡Cachá a Mirko! ¡Rájate de nuevo para Europa! ¡Echale la culpa de todo a Mau y Ricky! ¡Ya fue! Bueno, dentro de todo Mejor que te agarre Marley fingiendo como una tristeza empática Que te agarre... ¿Te imaginás a Diego Pérez cuando hacía el contra de Tirelli? No, no ¿También con esa p*** vos querías ganar? No, pero vas a volver dentro de... ¿Por qué vas a volver, eh? No le des ilusión No, que te cargue encima No, es difícil Pero es difícil Miren ese rol Marley ¿Viste que tiene una bomba grave? Sí, porque se ríe Lo recibe Me parece que dentro de todo Lo recibe cariñosamente a la gente Pero va a tener que hacer una masterclass con Cartaña Porque Está con la familia mucho tiempo también Entonces uno va acumulándose Se encariña con la familia, ¿entendés? Esos minutos Tú lo había visto ¿Eso qué dice? No es fácil Vos pensá El cantante De última va Y si no aprueba Se frustra una vez Claro La familia se frustra una vez Pero él se frustra como 60 veces Claro, está Porque él no ve y dice Ahora me lo mandan a mí Pero él actúa Actúa la compasión Claro No, la siente Yo lo que creo que Yo le veo la cara Sentir, esto es televisión No, pero él dice No de noche Que me lo mandan a mí Lo tengo que contener yo Bueno, pasó de reírse de cualquier cosa Ahora tiene casi que llorar Por cualquier cosa Pobre pibe Siente la compasión Pero le cuesta un poco Sí Le cuesta Le cuesta ¿Vos decís que él se va angustiado a la casa? Yo creo que llega un momento Ahora me da pena Sí, sí Yo creo que sí Porque él dice Ahora tengo que contener Y además el trabajo de Marley Siempre fue alegre Él está confundido a su reír Ese consuelo De decirle pobrecito ¿Cómo recibís a alguien triste con la tristeza? Vos decís que va a terapia De verdad Debería Estoy jodiendo Ay, este es el contrario Que vaya a la terapia Claro, este es el contrario Que cualquier cosa te manda a terapia Con tal palampada Sí, este quería mandar a la terapia Hasta lo del muro ¿Te acordás? Bueno, ¿qué dice Leonel? Yo la verdad que Iría, canta, canta, Leonel A ver El bonito lío Podemos cantar canciones Hoy soy la locura ¿Cuál sabe? Yo soy la locura Y tú la libertad Tú la ternura Yo soy la libertad Tú la esperanza Tú estás dura Sin ir allí Esa también se hizo virada ¿Cuál? ¿Cuál es? Tú estás dura Sin ir allí La colicutí Eso Vos sabés que no le entendí nada A los periodistas Como Walter Y como Pagani Yo como yo Jugador Claro, claro No me importa lo que digan Acá le está la selección Acá le está la selección Ahí está la muerte Cantala Que hay que ir ahora Dale Son putas periodistas Son putas periodistas Son putas periodistas Claro Hay que alentar la selección Viejo Este es bravo Un Messi bravo Bueno